Y vamos a empezar amigos, vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y todo el mundo se pregunta, la pregunta clave que nos hacemos todos es la siguiente, es que si Sánchez convocó a las elecciones para ganarlas o para bloquearlas. Hacía un artículo el gran Raúl del Pozo y nos comentaba esto. Y yo quiero comentarles esto mismo, ¿por qué Sánchez quiere convocar las elecciones el 23 de julio? Pues principalmente tiene una intención maligna, como todo el mundo sabe, y luego hablaremos de ella, que es intentar ganar como sean las elecciones. Pero si no gana las elecciones, ella tiene preparado su plan. Y su plan es bloquear todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque va a intentar seguir siendo secretario general del Partido Socialista. Si no hay ningún organismo internacional que se lleve a este mendrugo, pues Sánchez seguirá siendo el secretario general. ¿Y qué es lo que va a intentar llevar al Partido Popular? Pues a un colapso, como le hizo al señor Rajoy, ¿se acuerdan? Con el no es no, no es no, no es no. Porque es que Pedro Sánchez solo tiene dos frases. Es incapaz de articular otra frase. No es no y sí es sí. Y de ahí no le saquen ustedes a Pedro Sánchez, porque lógicamente es un tipo que es capaz de todo. Y en todas estas elecciones, ¿qué es lo que busca Pedro Sánchez? Pues como lo hemos visto con las entrevistas masivas en los medios de comunicación, pues pretende hacer a la gente que se olvide. Se olvide de todos los desastres que ha hecho. Los desastres de la pandemia, sus pactos trememundos con los enemigos de España, el desastre de la economía, que España es el país con más paro de Europa, todos los chiringuitos que ha abierto con Amiguete, las subvenciones a Amiguete. ¿Dónde están Sánchez? ¿Dónde están los fondos europeos? Sánchez, que no nos lo quieres decir. ¿Dónde están los parados? Que no dices en tus listados. La verdad que lo que ha hecho Sánchez es un auténtico desastre, un auténtico, digamos, traje a medida para posicionar un gobierno totalitario. Pero Sánchez se basa también en esa política de desacreditar al Partido Abascal. Esa es la clave. ¿Se acuerdan cuando lo que dicen? Porque ahora mismo vos dice que la violencia está en contra de la violencia intrafamiliar. Ahora no, no, hay que decir violencia machista, violencia de género. Pero cuando firmó un acuerdo el señor Sánchez con el partido de señor Rivera, firmó un acuerdo donde decía que había que acabar con la violencia intrafamiliar. Y que había que acabar con el concepto de violencia de género porque no existía género la violencia, sino la violencia no tenía género. Eso es lo que decía Pedro Sánchez en el 2016. Ahora, ahora, si dices lo mismo que él decía, lógicamente eres un tremendo fascista, eres un machista, eres lo peor, eres un asesino de mujeres. Directamente, amigos. Por eso muchas veces digo, ¿por qué Sánchez no hace un debate consigo mismo? Porque en ese debate tendría las dos posturas. Diría una cosa y la contraria en el mismo debate porque es que ha ido diciendo una cosa y la contraria a lo largo de su vida política. Estamos hablando de un tipo narcisista, ególatra, con una adicción a mentir increíble y con una obsesión a bloquear. A bloquear todo lo que pueda. Ese es Pedro Sánchez. Porque ¿qué es lo que busca Pedro Sánchez? Pedro Sánchez le importa al país un pimiento, le importa a su partido un pimiento. Lo único que busca es sobrevivir. Y como las cucarachas, intenta sobrevivir, aunque caiga una bomba nuclear. Y atención a esta noticia, amigos, que dice que la OSCE, y esto ya es muy preocupante, recomienda extremar la vigilancia sobre el voto por correo 23J. Atención, que cuando los organismos internacionales dicen que el voto por correo en España no es seguro, uno, lógicamente, tiene que dar la voz de alarma. Llevamos diciéndolo mucho tiempo. No lo dice Jesús Ángel Rojo, no lo dice el programa El Mundo al Rojo, lo dice la OSCE. Señores de los partidos políticos, del Partido Popular, del Partido de Voz, entérese, la OSCE, ¿saben lo que es? Pues si no lo saben, léanselo. Y dice que el voto por correo en España tiene serios problemas de seguridad. Y si a eso añadimos lo que nos dijo el otro día don Roberto Centeno, que dijo que aquel, el responsable de la Guardia Civil, que fue capaz de detener a los socialistas por el caso de compra de votos en Monjacar, ha sido destituido, pues empiecen a sumarlo. Y si empiezan a sumar más cosas, como que no va a haber suficientes funcionarios para poder gestionar el voto por correo, pues empiecen a sacar sus conclusiones. Y si además, ya el 28 de mayo hemos tenido un pucherazo electoral donde 100.000 votos se han quedado en el limbo, pues imagínense, con un millón de votos, imagínense ahora que por lo visto las previsiones son de 3 millones de votos. Mínimo se van a quedar en el limbo 300.000 votos. Fíjense con 300.000 votos el desastre que se puede crear. Y además, no solo que se queden en el limbo los votos, si nos dicen que el voto por correo no es seguro en España. Pues esa es la realidad, amigos, que todos ustedes. Y esa realidad, ¿sabes cómo la quieren aderezar estos comunistas? Pues con 20.000 euros a todos aquellos que cumplan 18 años. Ole, doña Rogelia, que coja y que robe 20.000 euros a los padres para dárselos a los hijos. Y encima que parezca a ella la benefactora. Y recuerden, amigos, que no les engañen estos políticos tercermundistas. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.